Que la mala planeación... Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados que se aproxime para una emergencia en la parte de atrás. Estamos ante un acto de suma gravedad para la diputada. Ruego a las compañeras y compañeros, atención, apoyo. Gracias. Justicia. Justicia, 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 justicia. No puedo dejar pasar este momento sin subrayar el grave estado en que se encuentra la nación, la vulnerabilidad de las familias y, de todo, la impunidad. Valeria ha sido hoy víctima del estado de violencia en el que vivimos. Los mexicanos y las mexicanas.